El Comité Olímpico de Estados Unidos y la Federación de Natación del mismo país anunciaron los castigos a los nadadores Gunnar Benz, Jack Gunger, James Heifgen y Ryan Locht debido a la violación al Código de Conducta durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Después de provocar destrozos en una gasolinera y un enfrentamiento con guardias de seguridad, los atletas trataron de hacer pasar el incidente por un asalto, pero la policía brasileña mediante una investigación demostró lo contrario. El multimedallista Ryan Locht fue el principal implicado por mentir en su testimonio y tuvo la mayor sanción por parte de los organismos, la suspensión de 10 meses de cualquier competición internacional y nacional, incluyendo el Campeonato Nacional a disputarse en 2017. El director ejecutivo del Comité Olímpico de Estados Unidos, Scott Blackmun, señaló que los deportistas admitieron su responsabilidad y las sanciones aplicadas, ya que ese tipo de comportamiento es inaceptable y difama a los anfitriones. Notimex.